Buena, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de Historias del Deporte. Hoy vamos a viajar a Brasil y a mediados del siglo XX, para ver la triste historia que le tocó vivir al arquero brasileño Moacir Barbosa, luego de perder la final contra Uruguay en 1950. Moacir Barbosa, con 24 años, debutó en el arco de Vasco da Gama en 1945, ganando rápidamente la titularidad y el cariño de su torcida. Era un portero de baja estatura, pero de condiciones y reflejos felinos, que le permitirían ganar todo con el Vasco da Gama. Durante los 5 años previos al Mundial, Vasco ganó 4 campeonatos nacionales y un campeonato sudamericano. Además se convirtió en el primer portero de color en defender el Pórtico de Brasil, logrando el campeonato sudamericano de 1949. Con tremendos antecedentes para la época, la convocatoria de Moacir Barbosa para el Mundial de 1950 no sorprendería a nadie, pero la mayor prueba estaría por llegar. Tuvieron que pasar 12 años para que la FIFA pueda organizar un Mundial tras Francia en 1938. La Segunda Guerra Mundial había suspendido todo evento deportivo y con el cese de hostilidades en 1945, el mundo pondría sus ojos en la Copa Mundial de Brasil. Debido a la secuela de la postguerra, muchos países se excusaron de la participación, por lo que la organización tuvo que modificar el formato del torneo. La fase final de dicho Mundial estaría conformada por Suecia, España, Brasil y Uruguay. Dentro de un cuadrangular todos contra todos, España pondría el condimento al empatar 2 a 2 con Uruguay. Para la última fecha Brasil solo requería un empate ante la Celeste, casualmente los dos candidatos al título. Tras inaugurar el marcador en el minuto 47, Brasil no pudo aguantar los siguientes minutos, permitiendo que Schiaffino empatara el partido y Guilla, a 11 minutos del final, pusiera el 2 a 1 para Uruguay. Barbosa luego comentaría, llegué a tocarla y creía que la había desviado al tiro de esquina. Pero escuché el silencio del estadio y me tuve que armar de valor para mirar hacia atrás. Cuando me di cuenta que la pelota estaba dentro del arco, un frío paralizante recorrió todo mi cuerpo y sentía inmediato la mirada de todo el maracaná sobre mí. Con el 1-2 en contra, los 200.000 asistentes que estaban en el maracaná protagonizaban un silencio colectivo que sumaba aún más nerviosismo a la escuadra canarínea. Con el pitazo final, la todapoderosa Brasil caía en su Copa Mundial y consagraba campeón a Uruguay. La historia había sido escrita. En aquella hora, si hubiese una cratera allí, yo pudiese desaparecer, desaparecería. Ahí el estado venía abajo, ¿no? El estado desmoronó en encima de mí porque el público se silenció y no conseguía dormir. Porque la noche toda aquello quedó rodando en mi cabeza. Fui, fui acusado, fui acusado, fui acusado de culpado. No adiós que en nada va a volver a las cosas que ya aconteceron. La caída de Brasil desató una oleada de problemas en horas posteriores. Desde altercados en afuera del estadio hasta cientos de suicidios por apuestas impagables. La gente no entendía cómo Brasil pudo haber perdido su propio Mundial de esa manera. Y comenzó a buscar culpables. Como sucede muy a menudo en el fútbol, el primero en ser criticado fue Moacir Barbosa, el portero que no pudo contener el remate de Guilla para el 1-2. Ese sería el inicio de una mancha que nunca pudo borrar en su carrera pese a jugar tres años más para la selección verde-amarela y ganar tres títulos más a nivel local. Moacir dejó la institución en 1955 y tras un paso sin horos por varios equipos, se retiró en 1962. Los años consecuentes a su retiro, Barbosa trabajó como funcionario en el Maracaná. Se dice que pasaba largas horas en el arco donde recibió los goles uruguayos. En 1963, los administrativos del Maracaná solicitaron cambiar las porterías a manera de realizar una limpieza en modo metafórico y regalaron el arco del 1-2 a Moacir, quien los pidió. Él mismo prendió fuego a aquellos postes de madera. El asedio a Barbosa los persiguió durante toda su carrera. Nunca importó lo bueno que hizo, la gente lo había marcado por un solo error. Acontece en la loja, estaba en la loja y esa señora entró para comprar una lámpara hasta. Y yo fui a atenderla y ella llamó a un garotín, llamó al carro, el carro estaba parado en la puerta de la loja. Y me llamó al garotín, y yo dije, ese hombre ahí hizo Brasil llorar. En 1993, a casi 50 años de la tragedia del Maracaná, Moacir haría una aparición pública para visitar a la Canarinha antes del Mundial. Luego de que Mario Lobo Zagalo, entonces deté de Brasil, le prohibiera el ingreso sosteniendo que les traería mala suerte. Barbosa dejaría la siguiente frase. En Brasil, la pena mayor por un crimen es de 30 años de cárcel. Hace 43 años que yo pago por un crimen que no cometí. Incluso cuando un criminal paga su deuda, es perdonado. Pero yo nunca he sido perdonado. Moacir Barbosa fallecería el 8 de abril del 2000 a causa de un derrame cerebral y en la ruina económica, viviendo del apoyo de familiares y amigos. Vasco da Gama le pagaba una pensión alimenticia como forma de solventar algunos gastos del ex portero brasileño. La prensa brasileña dio cobertura casi nula de su deceso. Es triste pensar ponerse a reflexionar sobre el lugar en el que te puede poner el ser humano, por un error futbolístico, el cual la mayoría de los historiadores comparten de que el disparo de Guilla era difícil y que en caso de haber responsabilidad era mutua. Eduardo Galeano cuenta estas palabras y hace un breve resumen de lo que sucedió con Moacir Barbosa, y como él mismo en 1963, cuando decide prender fuego aquel arco del Maracaná, quiso hacer algo simbólico como intentando que un poder divino le devolviera aquella vida que tenía antes del 16 de julio de 1950. El 15 de julio de 1950, Moacir Barbosa fue el hombre más querido del Brasil. Pero a partir del 16 de julio de 1950, Moacir Barbosa pasó a ser el hombre más odiado del Brasil. Del amor al odio, el más querido pasó a ser el más odiado porque se convirtió en el culpable de la derrota de Brasil contra Uruguay. La verdad es que era inatajable el disparo de Guilla que nos consagró a nosotros los uruguayos campeones mundiales. Pero hay una necesidad de encontrar culpables, que debe ser humana, no sé, porque se da en todos lados, en todos los tiempos, en todos los lugares. Y Moacir Barbosa trabajó de malo en esa película. Y no hubo manera de redimirse. La gente le hacía el boicot, intentó entrar en el vestuario de la selección brasileña en vísperas de otro mundial posterior para dar aliento a los muchachos y saludarlos y no lo dejaron pasar, porque Moacir Barbosa daba mala suerte. Era un símbolo de la mala suerte, era un símbolo de la derrota, era un símbolo del Brasil perdedor, que los brasileros no querían ni siquiera imaginar. Y con el paso del tiempo ocurrió que un buen día Moacir Barbosa se enteró de que el estadio de Maracaná iba a cambiar sus arcos. Y entonces él pidió que le regalaran los tres palos de su desgracia. Los tres palos bajo los cuales había sido humillado por el gol de la victoria uruguaya. Y los dirigentes, en un inusual acto de generosidad, le regalaron los tres palos. Y Moacir Barbosa se los llevó. Se los llevó hasta un lugar oscuro y vacío, donde nadie lo veía. Y allí celebró su ceremonia de exorcismo. Los quemó. Los hizo arder. En una fogata que parecía que no iba a terminarse nunca. Pero se terminó. La fogata. El exorcismo no funcionó. Y él siguió siendo un maldito en su país hasta el fin de sus días cuando murió. Pobre, solo y culpable. Yo ya pensé en la carabora un millón de veces. con un millón de veces.